Julieta Vicente, directora de Estadísticas, está aquí en la ciudad. ¿Cómo estás, Julieta? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, se viene una nueva encuesta de comercios minoristas. Así es. La segunda edición ya la hicimos el año pasado, con buena repercusión y buena respuesta de los comerciantes. Porque uno, viste, primero desconfía. Entonces está bueno decir que se está haciendo la encuesta. Cuando se informa bien y hay gente capacitada trabajando, que se identifica y le entrega una carta de presentación con todos los datos de interés a la persona, es como que le brinda confianza. Y presentándose bien, se logra el éxito de la entrevista, digamos. Así que, en general, colaboran muy bien los comerciantes. Y eso nos permite saber, bueno, qué cantidad de comercios, cómo va cambiando de un año al otro. Sí, en realidad... ¿Se hace anual o...? Esa es una vez al año esta encuesta, pero nosotros llevamos un indicador mensual a lo largo del año, desde otra fuente, del ritmo de actividad de ventas. Entonces tenemos un panorama bastante completo entre la encuesta y el indicador de cómo va el sector. En la encuesta lo que se le pregunta es cuáles son las expectativas que tienen para el próximo semestre, para el próximo año, cómo lo ven en relación al año pasado, los canales de venta, cómo paga la gente, si hacen ventas en efectivo, por tarjeta, si utilizan redes para ofrecer los productos, el principal problema que detectan, se les consulta también. Y después todos estos datos que se vuelcan y la gente los puede ver dónde. Ya están disponibles, por ejemplo, los informes del año pasado de todo el sector comercial, la página web del municipio, en contribuyentes, documentos de interés, ahí están todos los informes que nosotros producimos. Se puede entrar por otro lado también por la plataforma de información, de acceso a la información pública, también pueden ingresar y ver todos estos informes. Están disponibles para ser descargados y visualizarlos. ¿Qué fue lo que más, bueno, fue la primera vez que se hacía, ¿qué fue lo que más llamó la atención en esta encuesta? Y en realidad... ¿Había la cantidad de comercios que se esperaba o Tandil no es una ciudad de mucho comercio? Sí, es una de las principales actividades. En el mapa productivo de Tandil, el comercio es uno de los que más genera producto bruto, digamos. Nosotros tomamos una muestra de los comercios, recorremos 200 para que sean representativos todos los rubros. Así, a modo de conclusión, lo que vemos que, bueno, en general, así como general, el principal problema que detectan es la carga impositiva, el costo laboral, por ahí. Sí, marcan que hubo un descenso en el ritmo de ventas, una caída de la actividad. Y los costos aumentaron muchísimo. Claro, y se ven afectados por los costos impositivos. Eso es como una general en todos los rubros. Si bien todos se desempeñan de una manera diferente, algunos más impactados negativamente que otros, en general, todos en ese sentido responden lo mismo. Y ahora, ¿esta encuesta la tiene en cuenta, digo, el municipio o los concejales a la hora de votar el aumento de una tasa para los comercios o queda ahí en la encuesta? Sí, en realidad, bueno, imagino que se toman... O sea, sé que no es tu rubro, pero bueno, vos haces la encuesta. Está a disposición de todo el mundo. Claro, obviamente los primeros que tienen a mano esta información son los funcionarios, la gente que toma decisiones en este sentido. Si la mayoría de los comerciantes se queja de que ha subido mucho los costos, bueno, el municipio debería decir, bueno, ¿en qué podemos colaborar, no? Sí, hay políticas desde la Secretaría de Desarrollo Económico Local para acompañar a los comercios. No me corresponde a mí decirlo, pero están esas políticas de financiamiento y demás y de apoyo a los comercios. Sí es bueno tener un panorama, entiendo, y conocer qué necesitan. Más que bueno es necesario. Por supuesto, sí, sí. Conocer qué necesitan, estar más cerca, es una manera de estar más cerca del comerciante y para saber qué ofrecerle, digamos. Entonces, realmente desde la incorporación de la parte estadística en todos los rubros, yo creo que un municipio potencializa sus recursos, a dónde enfocar las cosas y se ve con esto. Sí, se ayuda a una administración más eficiente, digamos. Conocer un poco más la realidad para tomar decisiones más eficientes. ¿Y qué dijo el Intendente cuando le presentaste el trabajo, las conclusiones? No, él se encuentra muy conforme siempre con todo lo que estamos haciendo, por eso nos eligió para continuar ahora en este nuevo mandato y profundizar aún más todo este trabajo que venimos haciendo. ¿Y se viene en otras encuestas? ¿Qué otros trabajos están realizando? Sí, en breve vamos a estar publicando la encuesta de hogar y empleo, que ahí tenemos un panorama completo del mercado de trabajo, desempleo, empleo en negro, bueno, la PEA, un montón de datos del mercado de trabajo y de vivienda que calculamos que para el mes próximo la vamos a estar publicando. Después en abril la encuesta de corralones para conocer la construcción, el tema de la construcción, que también ahí llevamos indicadores mensuales más allá de las encuestas que hacemos. Porque eso es como que, no sé si bien a nivel nacional como que se ha detenido, pero en la ciudad de Tandil, yo no sé si voy mirando y observando, pero como que no para. Bueno, te podría decir que hasta el 2018 veníamos más o menos sosteniendo el ritmo de actividad, por ejemplo en construcción. Ya en 2019 se visibilizó un poco la caída, pero no fue lo que más cayó de la actividad económica, por ahí comercio cayó más, construcción cayó, pero un poco menos, y ya hacia el fin de año empezó a subir un poquitito, a desacelerarse el ritmo de caída. Claro, claro. No estamos tan ahí, tan diferentes, si bien no fue lo que más impactó la construcción en lo que es la caída económica. ¿Y en qué rubros ha pedido el Intendente que por ahí también le pongan foco o le acerquen algún dato? Nosotros le damos todos los indicadores económicos, están a disposición de todos, tanto el Intendente como de todos los, el Gabinete, digamos. Están ahí disponibles, tanto para ellos como para la ciudadanía. Y en esas mesas de Gabinete se toman decisiones en función de todos estos indicadores. Claro, claro, que es muy importante. Que hay muchos indicadores económicos que logramos tener relevamiento acá a nivel local, que es una de las pocas ciudades de la provincia que tienen, si uno consulta, sin pudor de decirlo, somos pocas las ciudades que tenemos una dirección estadística que lleva un monitoreo mensual de indicadores económicos propios, que no lo tienen otros municipios. Y es actualización permanente, ¿no? ¿Cuánta gente tenés para trabajar? Claro, seguro que debés querer mucho más para poder hacer todo. Sí, nunca es suficiente, aparte tenemos muchos referentes en las áreas que colaboran, pero somos un equipo de 5 personas. Y 5 hacen todo este trabajo. Sí, tenemos un área de indicadores económicos con un economista contratada para esto y hacen un trabajo fantástico y después, sí, un equipo así multidisciplinario, digamos. Claro, porque están en todos los rubros. Julieta, bueno, agradecerte mucho. No, a ustedes, por difundir. A contar todo lo que se hace y, bueno, es realmente muy, muy interesante y muy necesario a esta altura... Contar con información. Sin duda, porque todo se optimiza muchísimo más. Que la gente entienda que colaborando ayuda a la toma de decisiones. Siempre decimos eso, que no es una encuesta que va a utilizarse esos datos para perseguir al comerciante de alguna manera, con cuestiones de empleo en blanco ni nada de eso. Es solo con intenciones estadísticas. Julieta, muchas gracias. Gracias, gracias. Estuvimos charlando con Julieta Vicente, directora de Estadísticas. Bueno, datos realmente que ayudan y mucho en lo que tiene que ver con el funcionamiento de un municipio que por suerte lo tenemos aquí en la ciudad.